Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. No te deprimas, vamos luchando, juntos venceremos. Cuídate, quiero verte de nuevo, el día menos pensado, esto se acaba y felices cantaremos. Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. Amigo, quédate en casa. Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. Con la fuerza de nuestro corazón podremos avanzar. Más temprano que tarde vamos a lograr. Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. Amigo, quédate en casa, que esto no es un juego. Yo amo arriba Yo amo arriba Yo amo arriba Arriba Chile Vamos que se puede Con amor, artistas vigentes Gracias por ver el video